Desde los estudios de R10 en Villahermosa, Tabasco. Le invitamos a que nos acompañe con las noticias más importantes del país y el mundo. ¡Iniciamos! Nacionales Admite Obrador producción de fentanilo en México. Luego de negarlo muchas veces, el presidente de México reconoció por primera vez que el país si fabrica la sustancia química. Lo dijo en una entrevista que duró una hora para un programa estadounidense. ¿Sabes por qué no tenemos la consumencia de droga que tienes en los Estados Unidos? Porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de la familia. Se descarrió la Tren Maya, a su paso frente a Mérida. Esta mañana de lunes un vagón del Tren Maya sofreó un precance cuando se descarreló en la estación que se encuentra en Titscocop. Hasta el momento no hay reporte de pasajeros lesionados. Pide CIRT, a INE aclarar hora nacional. En un comunicado de prensa, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión llamó a sus agremiados a suspender las transmisiones del programa producido por la Secretaría de Gobernación, en tanto el INE se pronuncia sobre la denuncia presentada por el PAN por violación a los principios de imparcialidad en el proceso electoral. Desde Palacio Nacional calificaron los hechos como inéditos. Es increíble, eso es también algo inédito. No cabe duda que estamos viviendo tiempos interesantes. Yo pensaba que ya no existía la hora nacional. Libera narco a 16 culiches más, la lucha por el control de Culiacán, que se disputan los hijos del Chapo con su tío, el Mayo Zambada, provocó secuestros múltiples en Sinaloa. Al día de hoy, se ha logrado la liberación de 58 de 66 plagiados. Un grupo especial del ejército se desplegó para ayudar a la localización de las víctimas. Internacional Detiene Rusia a nueve terroristas. El Servicio Federal de Seguridad ha presentado a los supuestos integrantes del extremista Estado Islámico ISIS, que participaron en la masacre contra civiles en Necrucus Sirihal, en Moscú. Los arrestados presentaban signos de tortura, que fueron mostrados en jaulas de cristal, mientras Vladimir Putin rendía un homenaje a los caídos. Viral ¿Te gusta la robótica? Te encantará a continuación ver este video. Se trata de un robot bípedo y autónomo, llamado Lins Dynamic, cuya habilidad es caminar por suelos irregulares sin perder el equilibrio, y esto aunque le metan zancadillas. Agradecemos su compañía. Nos estamos viendo mañana a las 2 y 5 de la tarde. Y no olviden visitar nuestro sitio web www.sintesto.com y en nuestras redes sociales para estar aún más informado.